Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Ahora ya transmitiendo nuestro nuevo ciclo Que se llama Tango, con lo que tengo Sigo transmitiendo desde aquí Desde el barrio de Santa Teresa, en los ríos de Janeiro Pesquinha o Cuscová Tango, con lo que tengo Música tensa de fondo Estamos en la frontera selvática entre Paraguay y Bolivia Muchísimo calor, arde el ambiente Los dos países han entrado en guerra Un pelotón de unos 50 soldados bolivianos Muy armados Avanza por un sendero finito La patrulla de soldados paraguayos Solo 5 Se ha quedado sin agua Vienen muy cansados Sin comer hace 2 días Cuando se dan cuenta de la presencia De los soldados bolivianos acercándose No tienen remedio Se tiran un costado del sendero Quietos Sin respirar Tienen que fingir ser plantas Hasta que pase el enemigo Música muy tensa ahora Todos sudan mucho Los 5 soldados paraguayos Cuerpo a tierra Agazapados uno al lado de otro Cierran los ojos Y solo les queda esperar Aparece una serpiente Una boa enorme y plateada Y comienza a pasar Sobre las piernas Del primer paraguayo Bastos Que se da cuenta Y suspira Pero se tiene que quedar quieto Y aguantar que el animal pase No hay otra Elegir entre morir de bala O de veneno Los otros 4 se dan cuenta Porque escuchan el suspiro de Bastos Imaginen la tensión De la música a esta altura La víbora comienza a deslizarse Sobre las botas Del segundo paraguayo López Que esboza una sonrisa De pánico El pelotón de soldados bolivianos Se detiene a beber agua Uy, 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 uy Tiembla el tercer paraguayo Cuerpo a tierra El soldadito Duarte La boa parece demorarse Más todavía sobre sus piernas Paró la música Ya va una eternidad De 6 minutos Los bolivianos retoman su camino Y se alejan Mientras la serpiente Termina de pasar Por el quinto paraguayo Ballesteros Y también se pierde en la selva Los sobrevivientes Los sobrevivientes de las balas Y el veneno se miran No lo pueden creer López se ríe Se olvidaron del hambre De la sed De la guerra Bastos mira al cielo Y se persigna Pero ya no son 5 El soldado del medio No aguantó El soldadito Duarte De 17 años Tuvo un infarto Pensaba en su hermanito Mientras la serpiente Pasaba por él La música retoma de nuevo Esta vez ya no es tensa Solo un canto Muy triste de mujer Esta historia Se la contó Don Rafael Duarte A mi papá Don Rafael era el almacenero paraguayo De la esquina de mi casa Hermanito del soldado del medio Del que no resistió Al paseo de la serpiente El soldadito Duarte Mi papá escribió Un guión de cine Con esta historia Y bueno Nunca tuvo éxito En realizarlo Se iba a llamar Una cruz en el pilcomayo Así que ahora la cuento yo Por el soldadito Duarte Por mi papá Y por la mierda De esta guerra estúpida La guerra llamada Del Chaco Boreal Fue entre 1932 Y 1935 Murieron más de 90.000 personas Se pensaba que en aquella zona Del Chaco había mucho petróleo Casualmente Estados Unidos Apoyo a Bolivia E Inglaterra Al Paraguay Le hace Exxon Y Shell Bolivia pierde Pierde mucho territorio En el siglo anterior Chile ya le había sacado El pedacito de mar Que tenían Bueno Que pena que no esté aquí Nuestro viejo amigo del programa El maestro Sarabia Para explicarnos todo esto Y poder entender Un poquito estas locuras Pero bueno ¿Por qué no está? La verdad Es culpa mía Pasa que yo lo he tenido Muy ocupado en estos días Preparando el concierto Que hicimos anoche en Córdoba Y que además Vamos a repetir hoy En esta preciosa Y ensolarada tarde de domingo Atención Sí Los que están escuchando Este micrito ahora Y anden por Córdoba Todavía tienen tiempo De llegarse a ese lugar Mágico de la sierra De Unquillo Una antigua capilla De piedra Donde vamos a meter A Drácula Sí Sí A Drácula Y a otros monstruos Vamos a tocar el piano Vamos a cantar Sarabia nos va a revelar secretos Vamos a tomar mate No sé cómo vamos a hacer Para meterlo a King Kong Pero bueno Ese es otro tema Y ya que estamos en Córdoba Vamos a tocar Ranquel Ranqueles eran El pueblo originario Del sur de Córdoba Gente que resistió Muy heroica Y tenazmente A la invasión española Ya hemos tocado Ranquel En algún otro capítulo Pero esta es otra versión Con Quinteto Ahí va No sé cómo vamos a hacer Música 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 Música